Temple nos trae un juego. ¿De qué se trata el juego? Necesito que todos miren sus celulares. A ver. Ok. El nivel de batería que tienen. Dependiendo del nivel de batería que tienen, van a tener que hacer una prenda. Que depende acá de lo que nos mandó la gente de Temple. Mi número es bárbaro. ¿Cómo lo veo? Porque no lo hay para... Bajá, sí. No, hijo, no lo tengo. Ah, yo tampoco tengo. Sí, bajá de arriba a la derecha. De hecho voy a poner... Mi número es bárbaro. Si tenés entre 90% o más, tenés que mostrar la última foto que sacaste con tu celular. Si tenés 80% o más, tenés que agregar un... No digan cuánto tiene tu... Tenés que agregar un familiar a tu lista de mejores amigos. Si tenés 60% o más, describí tu relación con la persona que tenés a la derecha con el nombre de una película. Si tenés 40% o más, ¿con quién del equipo te tomarías una birra esta tarde? Si tenés 20% o más, ¿cuándo fue la última vez que mentiste? Si tenés 10% o más, lee el último mensaje de WhatsApp que mandaste. Y si tenés 9% o más, contá un chiste. Bien. Nacho, ¿cuánto tenés? El mejor número, 69. Ah, qué... O sea que... Entre 60 y 70. Describí... Al pulpo. ...tu relación con la persona que tenés a tu derecha con el nombre de una película. Al pulpo. Jurassic Park. ¿Por qué? Porque se le ocurrió. ¿Tiene algún sentido? Sí. Porque nos estamos descubriendo día a día. ¡Oh, qué lindo! Va descubriendo las fósiles, las gatas, los niños. No la vi, por eso. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Está mal? No, no, la voy a cargar. Es un éxito. ¿Es buena? ¡Boludo! Obvio, es buenísima. Es Jurassic Park. Vos tampoco la viste. Obvio que la vi, me encanta. Y ahora va a salir una nueva. Vos tampoco la viste, me dice, me encanta. Es un peliculón. Hay mucha Jurassic. Pulpo, ¿cuánto tenés? Uh, a ver. ¿Qué sorprende? 79. O sea que... Sí, es lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Describí a Flor. Uy, como una peli hoy mismo que va a decir el pool. La describiría como la peli de Disney intensamente. ¡Uh! ¡Bien jugado! Bien jugado, bien jugado. Flor, ¿cuánto tenés? Eh, 28%. ¿28%? Upa, abusaste mucho. Sí, la puse a cargar ahora. ¿Cuándo fue la última vez que mentiste? Eh... Hoy. No, no sé si mentió hoy. Capaz estoy mintiendo. Recién. Eh... Ay, no me acuerdo, pero sí, puede ser. No sé, ayer, hoy, no. Ay, no sé, qué floja. Perfecto. Será debo, chicos. Es que soy muy de la mentira piadosa, claro. Perdón, Tempel, te la debo. La verdad. Nati. Eh... 45. ¿Con quién del equipo te tomarías una birra esta tarde? Con Nacho, por aclarar unos temitas que nos quedan pendientes. ¿Lo van a hacer? Sí. ¡Oh! ¿Esta tarde? No, no vamos a juntar. ¿Toma alguna birra? Otra birra más, por lo que acabas de decir. ¡Oh! Barbie, ¿cuánto tenés? Pero lo vamos a hacer. Tengo 93%. ¡Epa! Mostrá la última foto que sacaste con tu celu. Seguro toda la tuna en un espejo, con cortes, haciendo mia, mia. Y un supermercado. Contrando un buzo. No, no, mostrá acá. Acá en la cámara de Nachito. A ver, Gata. Acá. A ver, Danolija, la última. Nacho, chequeá. Nacho, chequeá. No, tiene captura de chats. Neta, lojita. A ver, Gata. Dale. A ver. Foto, foto, foto. Dale, Gata. Última foto. Una foto que tengas, que has sacado ella. Pero no hace falta que seas vos. Escribá. Una foto esa. Una foto. No le gusta, Nacho. No le gusta, Nacho. Pero mostrála. No, mostrála acá. Acá en la cámara de Nacho. Acá en la cámara de Nacho. La gata muestra a su perrita. ¿A quién se la mandaste, la foto? Perrita y gatita. Ay. No, ves que es regata. Bien. Esta gata también. Y yo tengo 6%. Che, estoy flojada. Uf, uf. Uf, ¿cómo me decís a mí? Contá un chiste. Ay, no, seguro querías contar un chiste. Estás mintiendo, ¿no? ¿Qué le dijo un preservativo a otro? Sos un forro. No. ¿Qué? Uh, hoy no sé qué poronga me pongo. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Igual puedo decir algo. Podría no ser. Podría ser que le hice un preservativo a cualquier cosa. Sí, o cuando se levanta a la mañana. Uh, hoy no sé qué poronga. ¿Qué es lo primero que pide un preservativo? Ah, soy un cómico. Nico, ¿vos mentiste de tu batería para decir ese chiste de verdad? Yo no puedo creerlo. Como ya les dijimos, hoy es viernes de Birritas con Temple. La que se van a tomar Nacho y Nati para aclarar cuestiones. Conseguí las tuyas en tu aplicación de envío preferida. Gracias a la gente de Temple, como siempre. Nos van a cantar mucho, ¿eh? Sí, es verdad. En el Zoom. ¿Estás Franzoni? Hola, Franzo. Sí, estás. Hola, Franzonito. Vení, hablá acá al mic o a ese mic. ¿Estás en Brahmos eso? Bienvenido. Uh, a ver, sale Perchero. Uh, a ver. Trajo cositas hoy preparadas. Juega Percherito Rodríguez. Acá, el que más sabe de ropa. ¿Acaso? Sí, qué lindo. ¿Vos trajiste toda esa ropa? Sí. Muy bueno. Gran producción. Uy, con anteojos todo, che. Borrita. Mucha prenda importada, veo. Mucha prenda que no hablo en español. Acá no somos improvisados, ¿eh? Acá no se pueden quejar, ¿eh? Bien. Agarrate el mic, Franzoni. Ay, te amo, Franzo. Franzo, yo tengo un poquito de frío. Mis looks son muy desnudos. No, no. Tenés que usar la remerita que tenés y te voy a poner algo arriba. Ay, me encanta. Con gorrita y qué sé yo. ¿Están listos? Arrancamos porque tenemos poco tiempo y traje tres TikToks. No, poné listos. Uy. No, no voy a hacer, ¿eh? Hay mucho. Franzo, estás enojado porque el cháenz... Sí, me recalenté el otro día. Quiero hablar de esto que no hablan los medios tradicionales. Lo quiero traer acá. Porque le había dicho a la producción que iba a hacer el challenge. ¿Y te dormís? No, boludo. Dos semanas antes le digo, che, vale, la próxima que me llamen llevo un challenge con el tema. ¿Y no te llamó? Yo quiero decir algo. No, no me dijo nada. Lo hablamos totalmente afectados en una brech y hace una semana no me dijo yo tengo el challenge o algo así. Pero bueno, igual vamos. El challenge era una boludez, pero bueno. ¿Te gustó el que hicimos o te ves a medio choto? Me pareció una verga. No, no, está bueno. Pará, bueno, vamos el tuyo que está mejor. No, no, ya me bajé de esa. ¿Me da bien, está bien? ¿Está bien o no está bien? Está bien. Vamos, ok, vamos a hacer el tema. ¿Quién va primero, Nachito? No, van todos juntos. Nico, ok. Primero vamos a hacer la parte. ¿Nos tenemos que desnudar en cámara? ¿Quieren que les diga los looks a cada uno? Sí. No hace falta. Sí, primero looks, a ver. Necesito que alguien, Benny Flor. Ok. ¿Yo te voy a decir lo que el micrófono querés? Que me sostenga el micrófono. Ah, la dejó, bueno. Ya está acostumbrado. Sí, vos, loco. No, ya un par de veces lo sostiene para hablar. Sí, acá el aire. Ok, Nico. Dale, boludo. ¿Qué? Nico va a seguir. Con esta campera. Pará, está acostando siempre alguna entrometida cuando yo tengo que sostener el micrófono. La muscula blanca está con el pantalón desarmado. Vas con esta campera. Muy buena, musculosa. No, no. Sí, eso no puedo decir que no. Musculosa, no. Son las que se pone franzonito, aparte no es que te está vistiendo la musculosa. Esa es la que se pone. Y si te entra, este pantalón. ¡Uh! ¡Muy pezones! Ah, no, primero de lavar la pared. Y con estas gafas. Me gusta esto del micrófono. ¡Mucha gata! Con estas gafas. Digo que vestirme todo, yo pensé que el pantalón no queda este. No, no te queda ese. No, este ponete. Bueno, pero pará, primero vamos a hacer la primera parte. Ah, claro. No, pero sí, cada uno se quede con sus fondos, está bien. O sea, se los que vean. No lo apoyamos, pero sí, cada uno y... Chicos, no es mi estilo, ¿eh? Sí, me dais la idea. No es mi estilo. Nachito. Un conjuntito. ¡Uy, sí! Lo reveo, a él me encanta. Pantalón. Sí. ¡Muchas gata! ¡Muchas gata! Pará, y trajiste los... Pará, y estas gafas. Está rebuena. Y estas gafas. Me gustan mucho estas secciones. Tomá, mostrá. Está bueno este look. ¿Por qué no lo vancás? Está buenísimo. La quita y cosas muy lindas. Guarda que tal vez puede ir con su cambera de jean con corderitos. Ay, ¿qué me va a poner a mí? No, no, para mí tiene que estar ahí. Tomá. Ché, muy bien pensados los looks hasta el momento. A Nati le traje. La quiero vestir medio béisbolista. ¡Uy! Y esta gorrita. ¡Uy, qué quilombo! ¿Cómo la pusiste? Yo la saco, yo la saco. ¿Esta? ¿Quién lo saco? Bueno. Ah, porque tiene botón, muy tonto. Ok, me gusta. ¿Te va? ¿Te quedás con tu llocito? ¡Oh, qué cómodo! Gracias, me gusta. Y a Flor le traje. ¿Ay, a Miquel? Y este jean medio ancho. Pará, tenés. Ok. Con una cara. Ché, qué buena ropa que tiene Franzo, por Dios. ¡Uy! Sí, todo mío. ¡Wow, blu! ¡Qué diviértete! Uy, todo es útil lo que se compra Franzo, ¿no? No sé, ¿qué no dijiste abajo? ¡Hola! ¡La tanguita esa que te gusta! Me coparía una musculosa negra, yo traje una. No, si no sabés que tengo un topcito negro. Es un corpiño, un top, es un corpiño. Y la camisa abierta. La camisa abierta y estas gafas. Me gusta, me sirve. Pasa que con la gorra no sé si le van a quedar. Ah, no, es mucho. Dejáte como si te quedan cómodas. No, es que está todo pensado. No, gorrita y cosas, mucho. No sé cómo va a quedar, gorrita y cosas, mucho. Ridícula, no, linda. ¿Va? Sí. ¿Están listos? Va, pero pará. Grabemos primero. Vamos con la primer parte. Es el de María Becerra, el que hace el teléfono. Uy, quiero que estén todos. ¡Ojalá! Se van a tener que sacar una zapatilla. Bueno. Ok. Bueno, yo, ahora, Luz, cada uno. A ver, Florina me da un boli acá. Pero, bueno, ¿por qué hay que sacarse la zapatilla? No, porque el chat en esa simulia. Vos estás tipo así y agarrás y es como que es un teléfono. O sea, tic, 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 tic. Lo vamos a hacer acá y después la tiran y la van a patear. ¿Lo hacemos todos a la vez? Sí. Uy, qué difícil coordinar eso. Guay, me encanta. Bueno, para que cada uno, qué manera. Vale, sí. No, no, no. ¿La idea es que se puedan levantar así? ¿Le sale? Miren. Todos tenemos oídos musicales. ¿Tienen las zapatillas? ¿Se apoyan con las dos manos? ¡Pum! ¡Uy, me va! O sea, tiro las zapatillas de vos. Sí, le pegás. Ok. Eso, todos van a hacer eso. Pará, yo tengo que quedar quietos después de hacer eso. No, no. ¿Seguís saltando? No, no, no. Después se cambian de ropa y agarramos de esto. ¿Pero todos están en el mismo lugar? En el mismo lugar. Sí, ya que me voy caminando para allá. No, no, quedate así. Y aclará, Franzo, no somos expertos. Es que ahora lo vamos a ver. ¿Quieren que les muestre? Yo lo hice. Sí, a gusto. ¿Dónde está mi... Mi cell phone? ¿De la patada? ¿Mald premier? Ah, ya está. Ok. ¿Mald premier? El perchero lo vamos a tener que mover de ahí. Sí, hay que moverlo. Ok. Qué suerte que lo sacamos. ¿Las camperas, boludo? Quiero otra, quiero otra de esas camperas. Siento que van a volver a jugar a disfraz en el boludo. Es que la idea era hacer disfraz en el boludo. No, no, no. No, 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 no. La idea era hacer disfraz en el boludo y era darte un look a vos nada más. Pero bueno, como que incluimos a... No es que lo propuso Valen. ¿Te puedo mandar para duplicar? Sí, obvio. ¿Así lo ven? Entonces, pará, hay que salir a esas zapatillas y hacer que... Ahora lo van a ver, mirá. Ahora lo vas a ver. Ay, ¿ponés el tuyo? Sí, mando el mío. Te salió muy groso. Te lo firmó Marto Rojas, de hecho. Sí, me firmó Marto Rojas. Viste, a veces me firma esa gente que digo, oye, mirá. ¿Dónde está? Acá está. Te mando pantalla, Pulpi. A ver. Estoy. ¿Estás? Sí. No sé si se escuchan. Yo le metí luz y baile. Eso, sí. Yo le metí luz y baile. Claro, solo ustedes que tienen... Cuando ya choca el pie, el zapato, ahí ya se pueden liberar. Sí, sí. Después van y se visten en el baño. Si quieren, sí. Si no, la agarran. No, porque estás ahí. O sea, no te vas a mover más que esto, ¿entendés? No te digo que tengo que cambiar de volar. Estás en el medio. Estás en el medio. ¿Cómo es la patadilla? ¿Cómo es la patadilla? Háganlo como quieran. Si pueden, eso. ¡Hazte choto! Esa. Me gustan los brazos de Nico. Nati, ¿lo querés probar? Nati. No, no, atrás, atrás. A ver. Ah, acá. ¿Se escucha? ¿Se puede escuchar acá? Yo le diría de no ponerlo en la pantalla si lo pueden escuchar ustedes acá mejor. Total, se va a ver por la cámara. Dale. Te saco, Pulpi. Dejá de duplicar. No sé, bueno. Escuchen, escuchen el tema. No la patente, ¿verdad? Que van a romper todas. Sí. Va. ¡Pum! En el pum. Ok. ¿Se entiende? De vuelta, dejó lo que vuelva. ¿Lo escuchamos otra vez? Sí. ¿Cuántos pips son tres? Sí. ¿Qué? Ah, por ahí está el Apple, así sale el audio. Ah, pero es que pasa que sale diferido. No, no, pero si no, si poncha no se poncha. No te poncha. Ah, listo. Solo ponemos el audio. Ok, y subile al mango, entonces. Sí, pero te pesta en algún tiempo. No, es una boludez. ¿Estás, Pulpi? Sí. Va. Bien, pará, te apuraste un poco, ¿eh? Miren. Pará, ¿y en qué parte hago esto? Es ojalá. No, no, la parte del principio, digo. Se lo sacás y es un breve. A ver, poné, poné de vuelta. Eso. Ponéla fuerte, Pulpo. Ponéla fuerte, Pulpo. Ponéla fuerte, Pulpo. No se las pechó frío. Lo tiró atrasado. Va de vuelta. Ok, va. Después del piano es. Sí, eso es el piano se arranca, ¿eh? Ah, vos querés el 3-2-1. Va, listo, va el 3-2-1. Va. Oh, qué lindo. Eso. Hola. Ojalá no... Uy, uy, uy. Despacito, boludo. No, salió volando. Ey, pará. Le salió increíble. Le salió súper bien. Mal. Lo único que cambiaría... Nacho te pone... ¿Te puedo dar ya? Sí, sí, boludo. Ahora sí, movete. Cambiaría, Nacho, es que vos te sientes también en la punta. Ahí, ¿te queda muy incómodo? Así las chicas están más cómodas y no se pisan. ¿Hay que seguir? ¿Voy no salió ya? No, no sé, no estoy ni grabando, boludo. Vamos, practicándolo. Rarajá con el 3-2-1, ¿eh? Sí, sí, sí. Pará que pongo la cámara. 3-2-1. Sí, le salió bárbaro, ¿eh? Pim, pum. Pim, pum, pum, pum. Pim, pum, pum. Pim, pum, pum. Pim, pum. Sí. Poner el alijaro 3-2. Nico, lo que hiciste es estar bien. Cuando estés en el Pim y Pim, los dos estés coordinando muy bien en la agarrada de zapatillas, denle un toque a hacer el primer Pim. No te ocurrás el teléfono. Me gusta esa coach. Ok, ya estamos, ¿eh? Preparo, seteo esto. Che, ponelo fuerte, pulpo. Sí, no sé qué le pasa al pulpo con el volumen. Sí, el pulpo se ha tenido con el acople. ¿No sé qué? Acopla. Que acople. Que acople, hermano. ¿Ustedes los micrófonos ahí? Necesitamos volumen para inspirarnos y sentirnos. Estamos usando solo este, mi pulpo. Pulpo, hijo de puta, la puta, que te parió. Pulpo, hijo de puta, la puta. Ok, va. Sí, silencio, pulen bien. Che, y miren a la cámara, no al celu. Recuerden, cuando terminen la patada, quédense ahí, así recordamos las posiciones, ¿ok? Vienen 3-2-1, ¿eh? Va. 2-1. Hola. ¡Bien! ¿Qué hice? Bien, buenísimo. Pará. No, listo, ahora relajé. Bueno, pero vos, está bien, no, te cambiás ahí. Vos te, ahora parecés con la ropa ahí, vos ahí, vos ahí. No, no, ¿pueden ver la pose de Nico? Es buenísima. Está muy... Pará, ¿arrancaste el gimnasio? No. Nico, va a irse todos y quietos. Listo, todos a cambiarse. Acuérdense la pose de... ¿Y ahora? No, quédate ahí, ya está, no importa. Derecha, adelante. El cambio es cuando pegaste, ¿entendés? Sí, no me está la ropa. Yo mientras entretengo. Acá está tu ropa. Nico, ¿qué está buscando? Ahora necesitas con las zapatillas que ponés a la... Sí, ahora aparecen con las dos zapatillas. La rompí mal, ¿eh? La rompí mal. Bueno, vamos. Nico, vos tenés que ve ese pantalón. Así te cae. Fijate si te entra, porque si no te entra ese pantalón, traje otro. ¿A mí? Sí. Seguro que no me entra. Puede ser de cintura, pero... ¿Qué te hace hacer que hacer? Es pijante. ¿Es pijante? Che, y dónde te lo voy a dar. Anda ya, vení. Vení, acá cambiate. Uy, se lo llevó, ¿eh? Yo te cubro. ¿Me pongo las zapas o no? Sí, sí, ya arrancan con las dos zapas. Che, en el chat de Twitch dicen algo que está muy bien. ¿Qué dicen? Que no se olviden las posiciones. No, obvio. Y bueno. Yo te dejaría, yo pensé que te la abras para que te quede la tuya abajo y te pongas la gorrita. Sí. Sí, alta casaca, Nati. No, me cojo para las trencitas con la gorra. Ay, qué boludo. ¿Sabés lo que iba a traer y me olvidé? Tengo una pelota de béisbol, Leida, la que estés con la pelota. Callate. No, me vuelvo lo que. Genial. No, no, vení, Nacho. Vení. Yo me cierro el pantalón. Ok, a ver, quiero ver. Sí, hermosa. ¿No te cierra? No te cierro. ¿En serio? Sí. Creo que te lo cierres. Sí, te lo cierras, dale. Pero con la musculosa arriba te lo tapás. Si no, tenés ese. Mirá, Nico. No, no, que te deje. Ah, le cierro. Y la musculo. A ver, Nachito. Pero pará. ¿Por qué te lo pones así, boludo? Sacátelo de adentro. Sacátelo de adentro, boludo. Claro. Y el pantalón un poquito más arriba. Es bultero el pantalón. Está medio bultero. Es bultero. Está medio así. Es bulteroso. Ahí va, más arriba, boludo. ¿Sabés cómo te veo? Desde Pinamar. Con esa, boludo. Chacate, yo me doy mini más. No, me gustan los lentes, van, eh. Sí. Ay, ya. ¿Te acuerdas esto a Nico? A ver. Uy, vení, vení. Vení, Nico. Yo soy un tenista viejo, ¿ok? Es buenísimo. De bariami. Ponete las zapas. En silencio. ¡Uh! Volvió a devolver al futuro, eh. Está muy bien, eh. ¿Estás para ir a la brecha, sí? No. Están perfectos, chicos. Ah, está muy bien y ya. Están todos perfectos. Sí, Natuti te queda muy sexy ese look. Y encima había una pelota de... Ok, bueno, ¿vamos con la segunda parte? Yo te chupé la pelota. ¡Uh! ¿Te gusta que te chupen las pelotas? Yo, no speaking. Me siento un boludo. No, ok. No, la verdad es que sí que amo. ¿You like the... They stop your bow? Sí, está muy para... Ok. Estás muy bien, Nacho. Nacho, estás muy bien, boludo. Esperá, pero ven, no tienen que salir de ahí. Lo que es clave para estos cambios de look... Lardillo, quieto. No lo viste. Nico, el alfín. ¿Vos te viste tus anteojos, hijo? Siento que tengo 10 años. Ok. Se quedan bárbaros. Después me paro y ¿qué hago? Se quedan muy bien. Fransoni, me paro y yo... Ahora esperen, porque esto es clave. Ahora no tienen que arrancar de donde están parados. Tienen que arrancar del momento antes de hacer esto. ¿Entienden? Ah, lo vuelvo a hacer. Así me dan el movimiento. Sin tirar la zapatilla. Ya con la zapatilla puesta hacen esto. Ok. O cómo lo hicieron. Pero enseguida, sí, se mueven. No es que se quedan duros. Ahí empiezan... Ojalá... Y ahí voy a hacer... Sí, sí, sí. Vos el cambio, la patada la hiciste ahí. Y después me paré. Y después te parás. Ok. Ok. ¿Están? Sí. Tiro la música. Y ahí bailamos y hacemos así. Sí, ahí yo voy a hacer unos... Voy a hacer unos planos de más detalle. Fransos, subí el volumen. Saquemos una foto, por favor. Vamos a hacer... Barbie, sacá una foto. Es que el pantalón es muy boltero. Che, van con mucho el look, eh. Yo voy a tapar el punto porque si no... Yo le foto. Están todos como muy engamados, aparte. Parecen una banda de K-pop. Estás muy mediano, mi Nacho. Nacho parece de los Luzzo, la banda de los Simpsons, cuando hacían tipo los Bastriz Boy. Un italianito. Pará, Nico también parece de los Luzzo. ¿Qué estás haciendo? Ok. ¿Vamos con la segunda parte? ¿Tenés pantalla, Pulpi? Es con audio, dale. Pero te mando pantalla, pero no la muestres. Dale. No puedo ver, Nacho. Tiro el 3, 2, 1. Mucha actitud, gente. Y apenas se levantan... En el 3, 2, 1. Ay, pará, no estoy... No, no, no. Pero no es en el golpe que va a seguir. Claro, en el mismo golpe. En el labio, pará. Sí. Va, ¿eh? Va, 3, 2, 1. 3, 2, empieza. Tienen todo este tiempo para esperarlo. Hola. ¡Uh! Actitud, actitud. Ok. Corte, corte. Ahora pará. Vamos a un plano. Ahora voy a pasar un plano. Cámara en mano. ¡Ah, Jesús! Mirá que la música, junto. No, no, cámaras en mano. ¿Quién vino para adelante? Unico, 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 vos. Vas, vas, vas. No, no, ya he parado, ya he parado. ¡Ah! Está chalento, güey. Uy, ¿a ver eso? ¡Ay! ¡Vá, se los reguetes! ¡No, te estoy conmigo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Está tirando de la panza ajena! ¡Estás sin toda la panza! Sí, sí, sí. ¡Hecho! Pará, Franzo, salió una foto con tu cámara, acá, los cuatro. Vos, porque está muy divino. Esta hay que subirla, hay que subirla. No, vos estás muy bien, Nacho. Pará, ¿eh? Buena pose, Nachito. No, no, pará. Pará, pará. ¿Vos querés que se me vea la pija, boludo? Pará, te, boludo. Sí, con el bulto, ahí. ¿Qué es lo que toques a ti? ¿Eh? ¿Cómo hay para agarrar el panón? Va, ¿eh? Besos. ¡Alba, no! ¡Ay, qué milagros! ¿Eh? ¿Un poquito más juntitos? ¡Ay! Bueno, a tu tiempo. Bueno, chicos. Las chicas ríosas. Ellas... Va. ¿Cómo? Las chicas ríosas, ellos quedan medio boludos, ¿no? Ahora, si quieren, ¿por qué haces su ropa? Yo estoy un poco cansada, ¿eh? ¿O se quieren quedar así? ¿Se quieren quedar así? ¿Querés que tenés otro pantalón, Nacho? Nacho, ¿te puedo armar otro look? Sí, otro look. ¿A vos? 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 Uy, ¿cómo es el Tortilla Challenge? No, no, no. ¿Qué es? ¿Estás mojado, boludo? Sí, ¿qué es? ¿Eso es un abuelo? Hagamos uno. Uno, uno. Bueno, el de baile. Hacemos el de baile que traje y el próximo hacemos el Tortilla Challenge. ¿Qué es el Tortilla Challenge? Tienen que tomar agua, se llenan el agua de boca. Ah, y te gastan las tortillas en la jeta. Se llenan la boca de agua y se pegan cachetadas con unas tortillas. Y el que tipo escupe, pierde. ¿Me trajiste las tortillas hoy? Sí. Hagámoslo hoy. Sí, hagámoslo. Me va a divertirte. Bueno, ¿vamos con ese entonces? Sí, sí. Así vestido. Vos hacía lo que quieran para el Tortilla Challenge. Así, así el Tortilla Challenge, así. Ok. Bueno, tienen que tomar agua. Ok, pará. Uy, esto va a terminar mal. Igual es que es un buche. Sí. Voy a llevar esto. No me paro. Pero pará, yo tengo el mío. ¿Estás muy cómodo? ¿Ves? Es muy cómodo. Sí, sí. Ah, es lindo. Y de arriba te me pongo, Frankie. ¿Te querés poner esto? ¿Te gusta? Mirá. Esto. Esta camisita o puede ser una camperita. Camisita me gusta, esa camisita verde. ¿Sí? Cerrada. Sí. Si querés ponerte tu remera abajo. Que no es lisa. Tengo una purpurosa negra, si no, para darte, Nachito. Sí, dámela, pero no me quedan muy bien. Voy. Ok. Pará. Ay, chicos, se cayó eso. ¿Qué? Bonitar, boludo. No, no. Pulpo, está sin diagonal. No, no, se movió, no se cayó. Bueno, sin diagonalizó. Ahí está, que hago para que te haga mucho. Ok. No sé cómo es el juego, que ahí me diga. Hay que llenarse la boca de agua y con una tortilla pegarse la jeta. Las únicas tortillas que pude conseguir son chiquitas. ¿Y quién le pongo a mi hambre? Uh. Claro. Me gustó, me gustó. ¿Me gustó? Ahí lo muestro. ¿Te puedo mandar para que lo veamos? Sí, obvio. ¿Quién le pega a quién? Yo a Nacho. Es que no sé. No, no es random. Claro. Están todos parados. La joda es no escupir, ¿no? Y el que le queda más a vos, después hay que medirlo con un médico. A ver. Quiere que le ponga la boca. ¿Te mando pulpi? Pierde, pierde el que lo hace. Estamos, estamos, estamos. Mostrémoslo. Ahí lo vemos. Tu pasado. Esto fue idea de Flor. Me lo dijo ayer como a la una de la mañana. Me mandó un mensaje. Trae este, me dijo. A ver. Nacho, ¿qué es? Tiene uno raro. Mira, mira, las tortillas son gigantes. Sí, ha sido, que a mí me encanta. Ah, ya, a Pixar. Ahí está, ¿ves? Sí, no, no tengo los anteojos. Pone la boca. Uy, tío, no, es feo, che, esto. ¡Ah, boludo! Me lo metiste en el ojo. Pero no sale tan bien este, ¿ah? Si no empezamos a jugar. Es como que se pegan todos a la vez en este. Es de a uno, ¿no? Acá es como que, acá por lo que veo en este, es como que se van a pegar ellos dos y él le pega de repente a la otra. Este es uno especial, pero es de a uno. Le toca a uno. Sí, le toca, pero es tipo, no es turnado. Es cada uno cuando le pinta. Pero si no se dan una pelea. Claro, papá, papá. Somos gente civilizada. No arranquen, no sepan quién va a arrancar hasta que... Por eso, dale, tomemos. Pará, pará. Yo voy a poner de ortiva. Aléjense de la mesa. Pero para abajo que tienen que tomar a gusto. Yo ya estoy. Bueno, avisanos cuando tenés ya todo listo y vamos. Uy, qué mono, que me estoy haciendo pis. Me voy a poner de ortiva. Sí. Tengo permiso. ¿Ya? Yo la hago. Pará, 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 que toma, pará. Dale, Nico, otra vez tomá. No escupan para arriba. Uy, estás muy rapero, Nacho. Pará, pará, que tengo que tomar al... Tomá, tomá. Tomá. Pará. Pará, no tiene agua, Nico. Tenés muy poquito. Desbloqueate la mandíbula, Rey. Tomá más, tomá más. Chicos, ya se están riendo. Pará, pará, pará. ¿Están? Unas palabras. Ok. Uy, ¿qué hace, Nacho? Ay, quieren los lentes. Ok, estamos. Uy, pero se... Por orden, por orden. Uy, hay bronca ahí, pará. A la cuenta de tres y en ronda. En ronda, empieza Nacho. Claro, el que se ríe pierde, ¿entendés? Todos se tienen que dejar pegar una vez. Basta, uno, dos, tres. ¡Curro! Ya escufió. Es que le pegué muy fuerte a Nacho. No, es muy bruto este juego. Ay, pero yo ya no tengo, nene. Pará. Pará, chicos, no están entendiendo el juego. Me hicieron verga. No. Es una verga. No, están Nico y Nacho. Uy, 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 terminan las manos. Sin piña, chicos, dejo la boca. ¡Ganó Nico! No lo escupas en el vaso, es peor. En ese vaso vacío. Arrancamos mal, Nati, me tocaba vivo. Está bien, ganó Nico. ¿Era porque vieron Nacho? Sí. Ay, bueno. ¿Por acá tuviste un sopapo acá? Igual perdí primero. La idea era como que cada uno tiene una oportunidad y el que se estalla pierde. Bueno, Nico, de peguro muy fuerte. No, no sé si la capté, pero se escuchó. Me va a quedar rojo ese tortillazo. Bueno, Pulpo, te manchamos el piso un poquito. Aclaramos por la duda que las tortillas son de utilería. No, fuera de joda, no, estaban vencidas. Las tenía en casa hace un montón. No hubo tortillas lastimadas. Por eso tenía ese olor. Le hiciste un olor igual, eh. Porque la idea es que se peguen uno cada uno. Parezco un chocón de Vinicius. Yo banco el look, eh. Nacho está muy bien con ese lompa. Bueno, nada, cerramos acá. Tú te estabas boteando. Viste ese posteo. Bueno, me cambio, che. Sí. Bueno, gracias, che. Sí, yo también. Gracias por escuchar. Cerrá el programa vos, Franzoni. Sí. Dale, acá, acá. Nos vamos. Síganme en Agus Franzoni. ¿Cuántos seguidores? ¿Cuánta gente tenemos viendo que no está suscrita? Vayan a seguirme a Agus Franzoni. Yo quiero decir que hoy estuvieron hablando de cosas que te calientan y no tiraron una muy buena. Que a Nacho le va a gustar. ¿Cuál? Cuando te están comiendo la boca y te hacen la japa, pero así, no así. Ah, me gusta esa paja. Hoy es viernes, chicos. ¿Eh? Che, vendeme, vendeme el último pasajero. Vendeme el 25 el domingo. 7 y 45, Nico, el último pasajero. El domingo. Consuelo. En Flor Viña. Che, el sábado es el cumple de Santi Malatea. Sí. ¿A dónde me pongo? ¿Qué cosito? Bueno, chicos, tengo que irme a comer remédios de calabaza. Si acá estoy. Bueno, listo, nos vamos, chicos. Te queremos, Franzo, sigo los Franzoni, que es un loco. Arroba Agus Franzoni. Che, pará. Ah, pará, quiero estar en Nachito Mercenario, con Nachito. Le dije el otro día. ¿Cuándo hay otra? ¿Y no vas a ser notero de resumido? Ah, también, sí. Pará, quiero hacer algo. ¿Canto? Uno de estos dos TikTok lo quiero subir yo, junto con Nadie DiceNad y a mi TikTok, porque siempre se lo roba la favorita de Franzoni. Yo se los mando a... Yo le mando todo a Valen, ¿eh? Bueno, vos tenés que mandárselo a ellos. Yo lo quiero... Oh, ahí hay algo. No, pará, yo se los mandé. No, me los mandé a ella. Después no lo sube nadie. Yo lo subo porque no lo sube nadie. Quiero subir. No lo he hecho, obvio. Hoy subamos la foto que sacó Franzoni, pasase la barba y la sube nadie y dice nada. La foto. La foto tuñada. Voy a pedir lo de Jesús. Bueno. Lo de Jesús. Gracias, amigos. Buen fin de semana. El domingo, 19.45, el último pasajero por Telefe. Gracias, Franzoni. Nos vemos. Nos vemos. Buen fin de semana. Cuídense. Chupe, chupe, chupe. Pero no manes. Si llegaste hasta acá y viste todo el video, ¿qué te cuesta? Dale like y suscríbete. Y acá, a mi izquierda, tenés el próximo video. Qué boludo.